Porque queremos estar cuando comienzas. Cuando todo es más difícil. Cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spime les ofrece emprendedores. Innovación para mí es hacer cosas que tienen valor para el consumidor. Yo creo que en la etapa anterior innovación tenía una visión muy tecnológica. Y es verdad que la tecnología te permite hacer cosas, pero que si no son bien aplicadas o al final no le aportan valor al consumidor, pues realmente esto no es innovación. Y se puede innovar desde muchas vertientes. Lo hacemos muchas veces, la innovación viene del mismo consumidor, que hay necesidades que no están cubiertas. Hay veces que viene de la materia prima que utilizamos, que aporta algo que nosotros pensamos que podría ser una ventaja para el consumidor. Entonces hay que preguntárselo. Y muchas veces es el proceso de producción el que logra algún resultado diferente que también puede aportarle valor al consumidor. Pero al final, innovación provenga de donde provenga, son las innovaciones que le aporta valor al consumidor. Por ejemplo, mira, en Pipas Tijuana fueron las primeras pipas con sabor y la verdad es que quizá por dificultad técnica inicial las pipas llevaban como unos grumitos, con lo cual había algunas pipas que tenían más sabor que otras. Entonces modificamos el proceso para que todas las pipas fueran igual. Nos llevó un aluvión de incidencias de consumidor diciendo que habíamos hecho, que a ellos les gustaba este azar de cuando en cuando de encontrar algunas pipas que tuvieran más sabor que las otras. Rápidamente tuvimos que volver atrás, hacer un proceso de producción homogéneamente desigual, para que siempre fuera desigual y que realmente unas pipas tuvieran más sabor que otras. Y esto, bueno, es lo que digo, es tan fácil como si lo hubiéramos preguntado al consumidor, a lo mejor nos hubiera dicho que esta era una de las cosas que más les gustaba de Tijuana. La innovación proviene de todos los sitios. Si hacemos promociones, si hacemos comunicación, si hacemos... Pues tiene que estar todo alineado, sintonizando con las preferencias del consumidor, con lo que le gusta, estar en su mundo. No podemos vivir separados de lo que sería el consumidor. Pero es verdad que muchas veces es el área tecnológica la que hace desarrollos, por ejemplo, lo que te explicaba de Mr. Korn. Se compró una línea para hacer unos snacks que no funcionaron. Y a partir de ahí estuvimos viendo qué podríamos hacer con eso y dimos con un producto que era un maíz blando. Y luego realmente fuimos a ver, ¿esto del maíz blando realmente tiene sentido o no tiene sentido? Los vendedores decían que no se iba a vender, los distribuidores tampoco, pero realmente creíamos que tenía un gran producto, aunque el coste de producción era alto, que al consumidor le gustaba. Hicimos una promoción, una degustación. Rápidamente el consumidor fue a demandarlo a las tiendas. Las tiendas decían, oye, pues ya me lo piden. Los vendedores entonces empezaron a emocionarse con el producto. Y hoy tenemos el 50% de cuota de mercado en lo que es maíz. Porque queremos estar cuando comienzas. Cuando todo es más difícil. Cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spime les ofrece emprendedores. Gracias.